Muy buenas a todos de ustedes, estamos aquí un nuevo video Pokémon Yonai Como siempre puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no está activo a la campana Para no perderte un solo video en la descripción tendréis todas mis redes sociales En el canal de Twitch, Discord y demás Y en los comentarios me podéis dejar cual os gustaría que fuese el próximo Pokémon Y diría sugerencias a los otros que queráis, ¿vale? Hoy os traigo a Venusur con el rayo solar que lo estuve probando Han hecho un parche sorpresa fantasma oculto de la hoja Porque realmente no han dicho absolutamente nada Pero han mejorado algunos Pokémon en secreto Y realmente el Venusur rayo solar vuelve a pegar mucho, la verdad Aunque creo que sigue siendo bastante mejor con Danza Pétalo Pero bueno, esta es la build de rayo solar por si acaso lo queréis usar Llevaría Bomba Lodo y rayo solar Estos ítems, llevaríamos, ¿vale? Y después de medallas llevamos las Special God Que son las medallas que simplemente lo que hacen es meter cebollazos Ya está, simplemente Me he hecho también las de ataque físico que son las Mister Olimpia Que os las traeré porque os traeré a Macha No os preocupéis, y bueno, estas son las medallas de Special God Si las tenéis en oro, pues mejor que mejor Porque tendrá más ataque especial todavía Y nada, en fin, espero que os mueva el gameplay, chavales Vamos, Mister Pichón, Tape Lotion Pues igual era Mister Pichón ese, ¿eh? Cuidado Pues probablemente, puede ser Igual es Mister Pichón Mister Pichón, si eres tú, levanta un brazo Y dirás, ¿y qué tiene que ver eso? Te estoy mirando por la ventana Te estoy viendo ¡Anda, Otundo! Otundo el Rotundo, ¿es verdad? ¿No te acuerdas de él? Ah, sí Otundo el Rotundo, ¿no fue de ayer eso? No, antes de ayer Ya verás Se va a cagar la perra con los rayos solares, chaval Vale ¿Te impresiono? ¿Me impresionas? Rayo solar y bomba lodo Cuando le tire a alguien bomba lodo diré ¡Toma mierda! ¡Traga mierda! Ahora pues pego, ¿eh? Y yo, mira ¡Impresionad! Me ha partido la cara ese, sí ¡Pum! Para mí Para mí Para mí Igual, ¿no? Igual, sí ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Nah, qué raro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué raro! ¡Ah! Yo me voy ya Y eso no, ¿ah? ¿Qué te ha pasado hoy? Hasta los cojones De todo Ya está, pum Dijo, me voy a jugar Animal Crossing a mi isla Pagándole las deudas al mapache No necesito más Ats, ahí está ¡Toma! Es que fíjate lo que le bajamos, ¿eh? Va Yo diría que con truco va mejor ahora, ¿eh? Sí, por eso me gustó Porque el portal antes tampoco Tampoco... Sin más Tampoco los del equipo Se van a meter en el portal Por mucho que les tires el portal para subir Vaya Tengo subido al 7 ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Uy, ol, 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 el pixel! Pensaba que la kill ya se llamaba Venom ¡Hala, vengo! ¡Otra vez! Otra vez este, chaval Y nuestro jungla... ¡Ah! Nuestro jungla nivel 6 Ahí está ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Eh, eh, eh! Me está yendo como el hojaldre, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hostia, tío! Ahí no vamos a poder hacer nada No O viene el jungla ya O vamos jodidos Vale, bomba al lado ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Pero a este! ¿Qué hace? Ah, le... Le... Le jodía al otro Bueno, ha entrado Vale, bien Mientras que se cargue a la gente me da igual ¡Hala! ¡No! Estoy mordísimo No, no, no Ganincha, ganincha, ganincha Cuidado, 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 cuidado Está muerto Creo que está muerto A no ser que le dé tiempo a tirar la bomba de humo Que lleva bomba de humo Vale, pam Tío, me va mal el internet No sé, a mí me va bien, ¿eh? No es como... Como cuando iba mal el servidor No es como... No No sé Bien, mable, señorita Bueno, hombre A eso estamos Joder Con los flashes, chaval Del slowbro Slowbro, ¿eh? Nada, tío Olvídate O vienen los del equipo O olvídate De verdad Hola ¿Me tiene ulti? Hola Sí, sí Han tirado todo Puf, que va, tío Vamos a intentar farmear Y defenderlo Y ya está Porque el equipo no viene Eh, rayo solar Ya lo tengo ¿Qué es eso, tío? Acaba a pasar alguien corriendo por arriba Y que parece que me iba a caer un meteorito en el tejado, chaval Da igual Que me pegue esto Al menos defenderlo Defendemos bien Otra cosa no Pero defender, chaval Defender, no entra nada aquí Hombre ¿Y abajo qué pasó? No sé Vamos ¿Evoluciono? No, no Nada Nada Vale, dos más Se queda hasta siete Vegetta Vegetta Es tuya la torre Eh Voy para allá ¡Pum! Ay, Dios mío Tío Vale, yo estoy muerto ¿A dónde lanzaste el psíquico ese? Gardewale Por Dios Estoy muerto Me ha tirado la ulti a mí Claro He intentado tirar la ulti Pero na Eh, eh, eh Abajo Ya, yo estoy intentando subir de nivel Está aquí el otro Pum Creo que le he dado al Sí le he dado al cinder Y sin querer Le he bajado media vida Y a ver si en cuanto sube a nivel, chaval En cuanto suba al nivel 13 Agarra la que me crece, chaval Intentar robarlo Gracias, caballero ¿Lo están haciendo? ¿No, no? No Voy a intentar robarlo Si lo robo Me la saco Vamos ¿Lo están haciendo así? Tiro la ulti en plan full random Me da igual No me jodas ¿Qué es esto, tío? La ulti del... ¡Eh! Claro, podéis volver, ¿no? No, tío No he llegado Estoy muerto Ay, Dios mío La ulti del Soleil Dale, buena Ese se lo hace Nice Muerto otra vez Ese también Nice No, no, por mí Los subnormales estos Yo voy abajo, ¿eh? Vamos a salir ahí Se están haciendo el Reggie Rock También Nah Hay que ir a Defender esto ¿Lo defendéis, no? Estoy ofendiendo abajo Eh Voy ¿He dado a alguien? ¿O no? Igual sí Igual no Está en el seto, ¿eh? Cuidado Ahí O igual no Ahí No Ahí viene otra vez Me ha venido con nosotros, sí ¡Ah! Se ha quedado un Pixel No me jodas Está muerto Bien Bien, bien Nice Vale, me queda... Es que no voy a subir de nivel Ni de coña Tengo la ulti Pero ni de coña Pegar pega Pero sigue rentando mucho más Con Danza Pétalo, la verdad Tendría que probarlo con estas medallas Con Danza Pétalo A ver cómo pega Oh, media vida He dejado media vida al Cinderis Voy para allá ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¿Le he dado? No ¡Ah! ¡Ah! Me tengo que baquear Vale, me va a que... ¡Hola! Se lo ha hecho gara de vueltu ¡Voy para allá! What the fuck ¿Cómo lo ha robado, no? Eh Ulti Ultimiar Tal Tomar por culo ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Tío, qué pesado eres, eh Venga Súper tanto Súper tanto Mira arriba Titi, ti, ti Titi, ti Titi, ti Hay 32 este Eso, eso Venid a por mí, venid a por mí Venid a por mí Eso es Eso es 190 más Venid a por mí Que ya meten Ya meté Sigue así Yo vendería la de arriba Total Vale, me voy a baquear ¿Qué pasa, Typhlosion? Amigo mío Que la vas a ir sola, tío Yo lo llego, yo Muy buena, buena ¡Pum! Bueno, también Yo me quedo aquí en medio Ahí está Hombre, ya se ha hecho invisible Ahí están Toma Está ahí Toma Le he visto el reflejo de la niebla Hasta que deja el sablay hacerse invisible Le he metido el rayo solar entre pecho y espalda Es que eso es lo que debería pasar siempre Y así puedes matarlo, tío ¿Qué pasó, Mr. Pichón? ¿No visteis el directo suficiente? ¿Sabéis lo peor? Que os he ganado con un jupa Y yo con un Ben en su rayo solar A ver cuánto daño hice, no creo que mucho Hostia, 80k Top damage de la partida Sacando el doble al jungla No es algo para estar orgulloso Sino para estar triste Porque mira que jupa Jupa ha sido el top 2 damage de la partida No jodas Dios, es que está notísimo El segundo que más hizo Fue Gardevoir Enemiga Con 46.190 Luego nuestro Greninja 46.041 Nuestra Gardevoir 46.033 El dragopool 38.008 Es que yo te digo una cosa El jupa No hay gente El jute Te Quema Cap Just